les hablo integrador pr para gamer puerto rico saludos a todos en este nuevo vídeo mi gente estoy trayendo un vídeo súper sencillo para las personas que están buscando dinerito que estamos empezando esto es una fk esta es una tablita que yo le encontré con los compañeros youtuber que la pusieron en sus descripciones esta tablita lo que hace es que tu muñeco está todo el tiempo corriendo le pones una banda en el control izquierdo una gomita una gomita de pelo y el muñeco está corriendo todo el tiempo tú tienes que tener a otro compañero pues para hacer esto lo bueno esto que esto te deja dinerito poco a poco no es mucho como 1000 2000 por cada juego pero lo importante es que él está cogiendo dinero ahí cogiendo bala y va llenando el pot yo por lo general el rh8 yo cuando lo conseguí yo quería hacer los retros pero no tenía el dinero para hacer los retros porque casi no sé si saben que para hacer los retros tienes que tener casi un millón de dólares pues aquí yo lo saqué con esta cosa yo lo saqué después que yo lo saqué cogí mi retro y lo cloné y seguir clonando pero por lo menos con mi primer retro para conseguir ese millón pero acuérdense que es el millón para hacer los retro más no sé cuánto 200 300 mil pesos adicionales más o más para todo hacerlo el custom en retro pues está afk fue una de las herramientas que me ayudó a echar hacia adelante así que se las traigo las voy a poner en la descripción para que usted también la puedan usar y puedan modificar sus carros y con los trucos de clonar pues pueden clonar los carros que tengan y pueden empezar a sacar dinero y aumentar su capital así que esto es algo sencillo como les he dicho espero que les guste así que nos vemos hasta el próximo vídeo gamer puerto rico